Muy buena elección, digo, de todos modos, de Adán Ball, pero bueno, no le alcanzó. Claro, la verdad que fue una muy buena elección teniendo en cuenta dos datos. El dato del 2021 que había sido arrasador a favor de Frigerio y el dato de las pasos en donde si bien Ball fue el ganador en términos individuales, si uno juntaba el voto de Frigerio y el voto de Galimberti, había más de 7 puntos de ventaja, había 50.000 votos de ventaja y finalmente la elección se definió por alrededor de 15.000 votos a favor de Rogelio Frigerio. Si uno ve el mapa de Entre Ríos puede decir que los departamentos de la costa del Uruguay y algunos del centro fueron los que le dieron la victoria a Rogelio Frigerio y los departamentos de la costa del Paraná es donde el peronismo se hizo fuerte destacando la costa del Uruguay que Laurito volvió a revalidar los laureles, la verdad que es un dirigente político que a uno le puede gustar más o no, pero cada vez que fue una elección la ganó, vuelve a gobernar Concepción del Uruguay, Laurito. Y el otro caso es el de Adrián Fuertes que por muy poco, pero volvió a ganar en la ciudad de Villahuay, ganó por algo más de 500 votos. Y con Coria le pierde después de 40 años. Claro, con lo cual a futuro creo que el peronismo se va a reconstruir en base a esos liderazgos que quedaron en pie en esta elección en donde Frigerio después de intentarlo en distintas oportunidades o a Magar finalmente corona y va a ser el próximo gobernador de los entrerrianos a partir de 2024. Después de 20 años de justicialismo, en este caso junto con el cambio va a gobernar la provincia. Después de 20 años, hay que recordar siempre que el radicalismo en la provincia de Entre Ríos es una fuerza históricamente muy fuerte, que esta excepcionalidad de que una fuerza política gobierne por tanto tiempo tiene que ver también con la salida de la crisis del 2003, con la crisis de los federales que hizo que el radicalismo nunca más pudiera volver a gobernar la provincia y esta vez lo va a hacer no al radicalismo sino juntos por el cambio porque hay que recordar que Frigerio viene del ala del PRO y bueno, tiene la chance de gobernar el destino de la provincia a partir del 10 de diciembre. Perfecto. Y un dato no menor, Bordet ganó y entró como diputado. Eso es un dato sorprendente. Sacó más votos que la elección. Exactamente. Ganó la elección Bordet, incluso se la ganó a Juntos por el Cambio. Sí. O sea, Bordet perdió como gobernador pero Bordet como diputado nacional sacó más votos que Juntos por el Cambio y uno lo veía en la elección local, uno veía que había votos de Juntos por el Cambio que cortaban la boleta a favor de la Diputación Nacional de Bordet con lo cual marca que era un gran elector Bordet en esta elección que creo que por eso estuvo en la boleta del peronismo porque Val, si bien tiene mucha trayectoria, no era conocida de este lado de la costa del Uruguay pero finalmente esa trayectoria o ese reconocimiento que puso en juego Bordet no le alcanzó para que ganara su candidato. Pero fue cierto. Un dato pintoresco. La senaduría, creo que hay nueve senadores del peronismo y ocho del... Tiene mayoría en diputados. Tiene la mayoría en diputados que es una mayoría automática pero en senadores va a ser minoría. Exacto. Índrom gabación Salto Sobre Mi Gracias.